Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida El plástico es una de las sustancias más contaminantes del planeta debido a que en su elaboración se usa el petróleo Uno de sus usos más comunes es la bolsa plástica Por esa razón se han desarrollado muchas estrategias para disminuir este consumo En Cali, hace pocos días una de las empresas que presta el servicio de aseo público hizo el lanzamiento de una estrategia acorde a esta situación ambiental El barrio manual como se ha hecho tradicionalmente como está establecido en los reglamentos de prestación del servicio se hace utilizando bolsa de barrido para copiar el producto de la operación Entonces eso tiene dos problemas El primero es la utilización de la bolsa El otro problema que tiene es que al dejar la bolsa en la calle El usuario indisciplinado se siente con derecho a poner su basura por no sacarla en los horarios que le corresponden la pone al lado y se forman unos centros, unos puntos de acopio clandestinos de residuos Entonces, pensando en eso, pensamos en la eliminación de la bolsa que aquí en Cali le decimos tradicionalmente chuspa por eso le pusimos al evento de lanzamiento chau chuspa Esta estrategia implicó para Ciudad Limpia el cambio de los carritos de recolección donde se introducía la bolsa plástica por unos carritos donde habrá un contenedor para hacer la recolección producto del barrido Ese biciclo es atendido por unos vehículos satélites que van hasta el vehículo y descargan sobre ese vehículo satélite pequeño que cumple con la norma de transbordo que son máximo 700 kilos y ese vehículo pequeño viene a un vehículo grande que es donde se hace el acopio y este sí ya puede ir hasta el sitio de disposición final Entonces en ese proceso se elimina totalmente la bolsa de barrido El impacto es la disminución de 135 mil bolsas de barrido mensuales en el centro y oeste de la ciudad Adicionalmente vamos a dejar de poner bolsas de barrido en el espacio público lo que mejora las condiciones de limpieza y la imagen de la ciudad 175 biciclos nuevos, 11 vehículos satelitales y dos vehículos de acopio más es la inversión que ha hecho Ciudad Limpia para unirse a la causa mundial de reducir el uso de plástico en el planeta Entonces digamos que la inversión es un poquito más alta que lo que nos vamos a ahorrar en el tiempo en bolsas pero tiene un beneficio ambiental en primer lugar porque eliminamos miles de miles de bolsas de un solo uso de esta operación de barrido manual y por otro lado mejora el aspecto de la ciudad en la prestación porque no quedan bolsas en la calle Ciudad Limpia es una empresa que está comprometida con el medio ambiente y de manera permanente está desarrollando nuevos procesos que permitan mejorar la eficiencia, calidad de la prestación del servicio pero sobre todo disminuir el impacto ambiental que se genera ya que a diario recolectamos miles de toneladas de residuos en todo el país y buscamos oportunidades para disminuir ese impacto ambiental que se genera por el mal manejo de los residuos Ciudad Limpia trae a Cali la estrategia de disminución del uso de bolsas conociendo la idiosincrasia de los caleños y las situaciones que aquí se presentan nos invita a pensar en la conservación de nuestro planeta Chao Chuspa porque siempre decimos chao a cosas negativas o cosas que tenemos en nuestra vida para mejorar y chao porque en Cali decimos chuspa chao chuspa esperamos que la gente le diga chao chuspa en su vida cotidiana y empiece a utilizar el canasto la bolsa de tela para el mercado empecemos a disminuir la cantidad de plástico de un solo uso que a diario usamos en nuestra vida cotidiana porque así podemos hacer de la nuestra una ciudad limpia Lluvias intermitentes en la región Andina y Pacífica han caracterizado las últimas 24 horas en el Valle del Cauca para el día de hoy se espera que haya tiempo seco y algunas lluvias en horas de la noche en Cali se esperan condiciones secas durante el día y al final de la tarde en la noche lluvias de diferente intensidad habrá una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 32 grados celsius hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar a través de la página www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida